La cumbia mariachera A bailar, la cumbia con calor, a bailar, porque es lo mejor, a bailar, este bonito son, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar La cumbia A bailar, la cumbia con calor, a bailar, porque es lo mejor, a bailar, este bonito son, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, la cumbia con calor, a bailar, porque es lo mejor, a bailar, este bonito son, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar La cumbia mariachera que se canta cumbia echando, se baila con el ritmo de viguela y guitarrón, fiebre de copetones que nos andan imitando, todos visten de charro con un pantalón robón A bailar, la cumbia con calor, a bailar, a bailar, porque es lo mejor, a bailar, este bonito son, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, la cumbia con calor, a bailar, 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 a bail ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentido? ¿Quién es quien me adoba? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentido? ¿Quién es quien me adoba? Para quien son esos ojos, para quien esa boquita, para quien esa sonrisa, para quien esos antojos, para quien esa linda boca, para quien son esos negros ojos, para quien son esos suspiritos, para quien ese corazoncito ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentido? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentido? ¿Quién es quien me adora? Para quien son esos ojos, para quien esa boquita, para quien esa sonrisa, para quien estos antojos, para quien esa linda boca, para quien esos negros oquitos, para quien son esos suspiritos, para quien ese corazoncito Para quien son esos ojos, para quien esa boquita, para quien esa sonrisa, para quien esos antojos, para quien esa linda boca, para quien esa sonrisa, para quien esa sonrisa, para quien esa sonrisa, para quien esa linda boca, para quien esa sonrisa, 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 Con los negros ojitos, para que con esos suspiritos, para que en ese corazón Quise que su mano fuera mi mano, quise que sus ojos fueran mis ojos Quise que su boca fuera mi boca, quise que su aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era cariño, pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era ternura, pronto en la playa te digo adiós María Morena, tus lágrimas quedaron en la arena María Morena, lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad, vas buscando la soledad En la playa te ven llorar, tu ternura fue con el mar Quise que su mano fuera mi mano, quise que sus ojos fueran mis ojos Quise que su boca fuera mi boca, quise que su aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era ternura, pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era cariño, pronto en la playa te digo adiós María Morena, tus lágrimas quedaron en la arena María Morena, lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad, vas buscando la soledad En la playa te ven llorar Tu ternura fue con el mar Tu carita se parchitó Tu mirada se oscureció En la playa te ven llorar En la playa te ven llorar Tu ternura fue con el mar Ya no tienes felicidad Vas buscando la soledad Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas, quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me da un cosquilleo y lo siento aquí Me da un cosquilleo y lo siento acá Ay papi, no beses así Tengo suficiente ya Ay basta, basta de una besa Ay mira, me voy a caer Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Papi, no beses así Tengo suficiente ya Ay basta, basta de una besa Ay mira, me voy a caer Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas, quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me da un cosquilleo y lo siento aquí Me da un cosquilleo y lo siento acá Ay papi, no beses así Ay papi, no beses así Tengo suficiente ya Ay basta, basta de una besa Ay mira, me voy a caer Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Mami, yo soy tan feliz Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Papi, no beses así Tengo suficiente ya Ay basta, basta de una besa Ay mira, me voy a caer Papi, no beses así Papi, no beses así Tengo suficiente ya Ay basta, basta de una besa Ay mira, me voy a caer Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Sube No baja Oh, no Cuarto piso Salen dos Entran cinco Apretadera, apretadera Cuidado Arriba voy Arriba estoy Abajo voy Abajo estoy Arriba voy Arriba estoy Abajo estoy Abajo estoy Abajo estoy Abajo lo Abajo lo El cachaco en el piano No empujen por favor Deja la quieta, deja la quieta chicos, deja la quieta Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Abajo voy, voy, voy Arriba estoy, estoy, estoy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, estoy, estoy Abajo voy, voy, voy Arriba estoy, estoy, estoy ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por andar parrandeando se le pegó la manta Se le pegó la manta a mi compadre Manuel Por andar parrandeando se le pegó la manta Se le pegó la manta a mi compadre Manuel Lo echaron del trabajo porque llegaba tarde Se le pegó la manta y no sabe que va a ser Lo echaron del trabajo porque llegaba tarde Se le pegó la manta y no sabe que va a ser Se le pegó la manta Su mujer le gritaba Se le pegó la manta Yo no tengo la culpa Se le pegó la manta Miren yo le llamaba Se le pegó la manta Pa' que se levantara ¡Gracias! Por andar parrandeando se le pegó la manta Se le pegó la manta y ahora dice así Por andar parrandeando se le pegó la manta Se le pegó la manta y ahora dice así Ahora no trabajo, esa es la vida mía Para dormir de noche y también dormir de día Ahora no trabajo, esa es la vida mía Para dormir de noche y también dormir de día Se le pegó la manta Su mujer le gritaba Se le pegó la manta Yo no tengo la culpa Se le pegó la manta Miren yo le llamaba Se le pegó la manta Pa' que se levantara ¡Ja, ja, ya va! ¡Sabor! 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 Yo no creo, no creo en los hombres 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 Ellos ofrecen mucho pero al empezar Con ese cuento ya debemos de acabar Porque será que nunca tratan de cambiar Y al fin de la jornada los tenemos que votar Yo no creo, no creo en los hombres 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 Yo tuve un novio que se llamaba Miguel Y lo voté para querer Y lo voté para querer ¡Ay, Rafael! Me enamoraba con Caín y con Abel Y al fin de la jornada me he quedado sin querer Yo no creo, no creo en los hombres 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 Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez Fue una gran jornada y a toditos los voté Yo no creo, no creo en los hombres 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 Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez Fue una gran jornada y a toditos los voté Yo no creo, no creo en los hombres 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 Oye, mi Diosito santo, tu diaritmética nada sabía Dime por qué la platica tú la repartiste tan mal repartía Oye, mi Diosito santo, dime en cuál colega que tú estudiabas Porque uno les diste tanto, en cambio a otro no nos diste nada Como sé que es imposible que el santo cielo te llegue una carta Pero me estás escuchando cantando esta plegaria vallenata Mira cómo son las cosas, cómo en ti confío, te vivo rezando Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando Mi plegaria vallenata, Diosito santo, a ti te la canto Mi plegaria vallenata, Diosito santo, a ti te la canto Mi plegaria vallenata, Diosito santo, a ti te la canto Mi plegaria vallenata, Diosito santo, a ti te la canto Si Juan Maldonado ahora, bajase de la mano El cielo y viera a mi bella San Cristobal, orgulloso se sintiera Ayayayayay, misa Cristobal, ayayayayay, con sus quereres Olé con olé, por su corrida, y olé y olé, por sus mujeres La plaza monumental, que se encuentra en Pueblo Nuevo Allí se viste la feria, asistiendo el mundo entero Ayayayay, misa Cristobal, ayayayay, con sus quereres Olé con olé, por su corrida, y olé y olé, por sus mujeres La concordia y barrio obrero, con la ermita y catedral Son los barrios populares, donde quiero ir a bailar Ayayayay, misa Cristobal, ayayayay, con sus quereres Olé con olé, por su corrida, y olé y olé, por sus mujeres Sus típicos personajes, Pedro Chapusa y Chabelo Son mamadores de gallo, y por eso yo los quiero Ayayayay, misa Cristobal, ayayayay, con sus quereres Olé con olé, por su corrida, y olé y olé, por sus mujeres Las ferias más pintorescas, se dan en San Sebastián Y si no se dan allí, no sé dónde las darán Ayayayay, misa Cristobal, ayayayay, con sus quereres Olé con olé, por su corrida, y olé y olé, por sus mujeres Ayayayay, misa Cristobal, la de mis quereres Llévame a la feria, a ver tus mujeres Al chorro del indio, el doble verbeja Llévame en Curiara, a ver tu grandeza Ayayay, misa Cristobal, la de mis quereres Llévame a la feria, a ver tus mujeres Al chorro del indio, el doble verbeja Llévame en Curiara, a ver tu grandeza Ayayayay, misa Cristobal, la de mis quereres Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Que amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo y que dulce es conocer que sigues siendo mi amigo. Los tiempos y las gentes se pierden en la distancia pero tú vives cercano como una rosa en mi mano. Aunque ha pasado tanto después que nos separamos, te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos. Música Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Música Que dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida, que amargo reconocer que nos causamos herida. Las noches y los días se vuelven una cadena y resurge tu recuerdo aliviándome las penas. Música Buscando una ilusión me he convertido en ajena, pero aquí en mi corazón tu nostalgia es dulce y buena. Música Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Música Salvaje, 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 tierno y romántico, desconcertante y claro como en la vorágine del amor vivido. Música Es dulce recordarte a mi lado dormido, pero amargo es saber que aunque pudiera ser ya no debo tenerte, pero sabré esperarte, yo sabré soportarte hasta que al fin pueda llamarte mía. Música 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 A usted comadre como le fue, la vieron bailando cumbia hasta por la madrugada A usted comadre le zumba porque se sabe apretar ¿Y tú cómo estás? ¿Y cómo te va? ¿Y tú cómo estás? ¿Y cómo te va? Compadre como está usted, compadre como le fue, compadre como está usted, compadre como le fue Le vieron muy pegadito con la prima de merced Bailando muy sabrosito como un raro no sé qué ¿Y tú cómo estás? ¿Y cómo te va? 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 ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? De tus caprichos cariño me hiciste clave y rendida yo fui Y como pago tan solo desten y desprecio de ti recibí Como era mujer superior yo podía vivir sin tu amor Toma y toma y toma que toma de aprendiendo lo que sufrí Toma y toma y toma y que toma ahora a mí me toca reír Toma y toma y toma que toma el amor hoy te hace llorar Toma y toma y toma que toma por querer con fuego jugar El amor es loco, loquito de edad y poquito a poco te supo enredar No te diste cuenta y hoy tu corazón de agonía lenta y certera muere en un rincón Hay que toma, hay que toma y toma, hay que toma y toma Toma ya Cuando yo más te quería con tu indiferencia me hacías rabiar Y ahora que ya no te quiero me vienes serrano llorando a buscar Y el llanto hace tiempo pasó y con él mi cariño voló Toma y toma y toma que toma que aprendí en todo lo que sufrí Toma y toma y toma que toma ahora a mí me toca reír Toma y toma y toma que toma el amor hoy te hace llorar Toma y toma y toma que toma por querer con fuego jugar El amor es loco, lo quito de andar y poquito a poco te supo enredar No te diste cuenta y hoy tu corazón de agonía lenta y saltera muere en un rincón Hay que toma, hay que toma y toma, hay que toma Toma ya Toma y toma y toma que toma Y aprendiendo lo que sufrí Toma y toma y toma que toma ahora a mí me toca reír Toma y toma y toma que toma el amor hoy te hace llorar Toma y toma y toma que toma por querer con fuego jugar Cuando yo me encuentro sola, cuando me hago de un dolor Cuando yo me encuentro sola, cuando me hago de un dolor Entonces cuando yo añoro un tremendo parrandón Entonces cuando yo añoro un tremendo parrandón Que bonito es parrandear, como lo hacemos aquí Que bonito es parrandear, como lo hacemos aquí Me dan ganas de cantar aquello que dice así Me dan ganas de cantar aquello que dice así Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando 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 A mi bonita región, yo no la puedo olvidar A mi bonita región, yo no la puedo olvidar Cuando suena un acordeón, me dan ganas de cantar Cuando suena un acordeón, me dan ganas de cantar A mi linda tierra amada, le hacemos un parrandón A mi linda tierra amada, le hacemos un parrandón Todos en la madrugada, cantamos con emoción Todos en la madrugada, cantamos con emoción Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando 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 Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando